De la pura compra y venta, de eso se mantenía Traficaba con la hierba, también con la cocaína El machacaba los kilos y así más ferias salían No era joven, no era viejo A media talla de vida, en los salones de baile Ahí seguido lo miraba, que gastaba mucha lana Porque así la conseguía Se está hablando del pasado, hace días que no lo miro Supe que se iba al pal sur, o para Estados Unidos Se desterró de esta tierra, pa' no calentar el nido Aquí muchos le echan menos, porque a varios ayudados Le suerte de lo que tienen, y todos salen ganando Se consume poca hierba, pero mucho polvo blanco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!